Música 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 Se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el VX de la disco quieres contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el llanto de aquel mal amor Haciendo el sesgo enmigo y te sientes mejor Y cápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia aquí te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a coar Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un niño Se lo hice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Dale, férrate Dale, férrate Dale, dale Con mi cuerpo juega Dale, férrate Dale, férrate Dale, dale No, 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 no Tan bella, a la linda piel morena, canela, sin toda vida como nerea, tiene el cuerpo de sirena Tan bella, tan bella piel con ella, rozando la arena, frente al mar bajo una llena Y el mar en tu corazón canela, quiero tener esa nena Esa chica es hermosa, es una vida tan brillosa, que a cualquier hombre con la suele destroza Esa hermana, me interesa, me motiva su belleza, que me corte de princesa, ajá, que ella es mi presa No conocía una nena tan bella, ella es una nocella, y a ella tan bella No conocía una nena tan bella, y a ella es una fronita, y a ella tan bella Una noche placentera, y a la linda piel morena No conocía una nena tan bella, y a ella es una nocella, que a ella tan bella No conocía una nena tan bella, ella es una nocella, que a ella es una nocella No conocía una nena tan bella, que a ella es una nocella, que a ella es una nocella, que a ella es una nocella Yo me la suque, y fijo la miré, me ofrecé un traga, la oído le diré Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Nunca se quedé Y fijo la miré De un trepal de copas, una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre, que algo quiero proponerte Relax, es que lo único que querés hablar Conoceme al primero que no te arrepentirás Quiero que la marcha no domine Y que un deseo para que conmigo termine Si te sientes sola, ya no te va a llorar Cápate conmigo y quita la relación Los dos bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Yo estoy bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Yo estoy bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Tu cuerpo a fin de club At the bottom Like yo Cause the big ass down And I know The DJ plays a favorite song I'm like you shaking Head to toe I like how you're moving though Stop how you're grooving Slow, slow When the beat drops Let your feet rock Let them rock On high And while the spike go Me sorprende señora Que se atan de patadora Cuando su cuerpo me rosa Que usted se ponga en la dora No tenga demora A una billora Yo soy la presa Que su cuerpo devora Despacio Vamos a ser lo sencillo Con este sur de la esquina Te pido Te rojo un beso Y me acusas Te pillo Te gusta, verdad Por eso yo sigo Yo estoy bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Yo estoy bailando, sudando Soñando despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Ay calzaría Baila contigo nena Todo el día Tú lo haces bien Enloquecer Tú tú Vamos a la pista A bailar Despacio Sé que vale la pena Bailar contigo la noche entera Mami rompe cintura Rompe cadera Coquetear Son de bandolera Rompe cintura Rompe cadera Me costas así Así Rompe cintura Rompe cadera Enloquecer Tú tú Vamos a la pista Rompe cadera Sé que te dijeron de mí Sin querer de mí Yo quiero de ti Dime que no No falta Actúa Solo quiero ver tu figura Tu cintura Me tiene al borde En la locura Oh yeah Y gota a gota Van entrando el calor Eso no es todo El mal Eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pega No te amo a vapor Hacerte El baño Natural Boom En el medio de la nada Sin que nadie nos pega Sin que nadie escuche nada Hacerte El baño Natural Boom Quizás que sea fiera que esconde Y ya no te responde Cobre Sin límites Sin preocupaciones Si te gusta No te me demore Sin compromisadas Y no te salgas del canal Que no sé cómo vueltas Ya no se dan Tu fluma Me hace música de bajar Perfume de tu piel Y tu actitud de tu sacar La música va a quitar Y tu cuerpo sensual Esa combinación Bebé Nos vamos a bailar Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Aprovechemos cada segundo Que después de esto Cada consigue su rumbo Hacerte Hacerte En el baño Natural Boom Tengo en el medio de la nada Sin que nadie nos pega Sin que nadie escuche nada Hacerte En el baño Natural Boom Y saques la fiera que esconde Y ya no te responde Cobre Si te gustó la baby Tienes mi voto Contigo yo me quedo Más tranquilo Con la foto Estar contigo Es como pegarse en la lauto Dame un par de gorras Para salir mal del go La definición de perfección Eres tú Bóntico Le abrazo bien Y nos pega con la luz Eres increíble Fuera del honor Ve No lo pienses Y se ve Actúa Solo quiero ver tu figura No ver Tu cintura Me tiene al borde En la locura Oh yeah Y gota a gota Vamos entrando El calor Eso no es normal Eso se ve de control Lento se siente mejor Si te pega Nos vamos a vapor Hacerte El bailo natural Oh yeah En el medio de la nada Sin que nadie me pega Sin que nadie escuche nada Hacerte El bailo natural Oh yeah Y saques saques Tierra que esconder Y ya no quieres Bonde joder Ok Directamente De la NASA Musical Solo dos menes Calder Records